Ya está, Miriam, gracias. A esta charla, que es la segunda parte de los estados después de la muerte, la cual tuvo verificativo la semana pasada, en su primera parte, y decirles que en esta segunda parte, pues, aunque es mucha información, pero trataremos de hacerla lo más clara posible. Y en este sentido, hemos de decir también que estos temas o este tema da para muchas pláticas. Solamente que quise hacer estas dos presentaciones en ocasión de que, pues, aquí en México también celebramos muy ruidosamente el Día de Muertos y el Día de Todos Santos y toda esta tradición que tenemos en México, que es una verdadera fiesta. Entonces, vamos a dar inicio con los estados después de la muerte, segunda parte. Adelante, Vic. La hora de la muerte. La hora de la muerte. La hora de la muerte. Y efectivamente, cuando un niño nace, inicia su proceso de crecimiento biológico, pero verdaderamente el ego reencarnante, el mana superior, no completa su unión con la entidad física, sino hasta los siete años. Y en algunos casos, en algunos casos, puede no haber logrado su conexión, sino hasta los catorce años. Entonces, en este proceso de encarnación, no es inmediato que, tan luego como la madre da a luz al nuevo ser físicamente hablando, ya inmediatamente procede la encarnación del ego reencarnante, del mana superior. Habrá que esperar el proceso de siete años para que esto pueda llevarse a cabo y reiteramos que, en algunos casos, puede tardar hasta catorce años. Entonces, esto es un punto fundamental que quizá algunos no conocían y quienes ya lo conocían, pues, se los recordamos. Bien. Adelante, por favor. La preparación del retiro de los principios superiores de los inferiores tiene lugar gradualmente. Los vínculos que hayan sido establecidos deben comenzar a soltarse. Recordemos que los principios constitutivos del hombre son siete, a saber, Atma, Budi, Manas, Kama, Prana, Linga Sharira y Stula Sharira. Para quienes no están familiarizados con la terminología, Atma es la monada, es la chispa divina. Budi es la intuición en el hombre. Manas es la mente superior, lo que lo hace un ser pensante, razonador. Kama es el deseo, Prana es la vida universal, Linga Sharira es el doble etéreo y Stula Sharira es el cuerpo físico. Entonces, cada principio de estos siete interpenetra a otro. No está como si fueran capas dentro de un aura, vamos a decir. Esto está, se puede ver en el aura. Estos principios se ven en el aura humana normalmente. Entonces, no están como si fueran una capa sobre otra, sino que la materia de cada uno de los planos a los que pertenecen, cada uno de estos principios se interpenetran y varían desde luego en los grados de densidad y sutileza para que los más burdos ocupan, desde luego, desde el punto de vista vibratorio, los niveles más bajos y los principios más elevados tienen vibraciones mucho más finas, mucho más sutiles. El proceso de desconexión de los principios superiores de los inferiores comienza gradualmente y cuando comienza no es notado incluso por la persona. Sin embargo, tarde o temprano comienza a observarse el cambio. La desconexión depende en gran medida de cómo una persona viva su vida y desde luego, cuál haya sido el fruto kármico proporcionado por la encarnación anterior. El cuerpo físico empezará a reocenar tan pronto como las fases principien a hacerse más pronunciadas, especialmente cuando comiencen a afectarse los órganos vitales. Y así es, a medida que avanzan los años, comienzan a sentirse los signos característicos de la vejez y la personalidad comienza a perder cada vez más el control de los asuntos de la vida diaria. El cuerpo físico se hace más lento, perdiendo su vigor acostumbrado, mientras que los órganos vitales realizan sus funciones con creciente dificultad. Sin embargo, la vejez no es la causa de la muerte, ni tampoco el deterioro del cuerpo físico. Estos son sólo indicadores de los cambios producidos por los procesos internos, a los cuales reacciona en conformidad el cuerpo físico. Por méritos propios, cada ser humano dispone de una cierta cantidad de energía para ser usada en cada encarnación. Llegado el momento, dicha energía se va retirando del cuerpo físico hasta abandonarlo en el momento de la muerte. Y esta es precisamente la verdadera razón por la que la desencarnación, la muerte, que llega, porque los principios, o el principio físico, el cuerpo físico, ha dispuesto ya de toda la energía que le fue proporcionada para poder desarrollar sus actividades en este plano físico. Cuando acontece el momento de la muerte física, la separación de los principios superiores de los inferiores no ha sido aún completada y el proceso continúa en los estados después de la muerte. Sin embargo, el tránsito de la esfera física, aquí faltó física, de la esfera física, es una indicación de que se ha completado el retorno. El retiro del aspecto físico. En este sentido, la envoltura inferior, el cuerpo físico, muere tan fácilmente como una hoja muerta que cae de su rama y puede ser considerado un acontecimiento tan simple debido a que en realidad es uno muy común. Cada noche ha estado ocurriendo el retiro, pero no se ha efectuado la separación. ¿Por qué? Porque el retiro ha sido incompleto. La liga entre los principios superiores y los inferiores se ha mantenido constantemente debido a que el cordón de plata no se ha roto. Hay una alegoría con relación a lo anterior y está en la Biblia, en Ecclesiastes, en el capítulo 12, en el versículo 5 y 6. Dice lo siguiente. Porque el hombre va a su larga mansión y los que se quedan en duelo van por las calles siempre que el cordón de plata se suelta o que la palangana de oro se rompe o que el cántaro se rompe en la fuente. Lo que puede interpretarse de la siguiente manera. El cordón de plata representa el lazo que une los principios superiores a los inferiores. Durante el sueño, el cordón de plata no se desata debido a que manas superior y manas inferior no se han separado. La palangana de oro puede representar la triada superior, Atma, Udi, Manas. En una figura de lenguaje puede decirse que se rompe, aunque en realidad se separa del inferior cuando ocurre la segunda muerte. El cántaro es el cuerpo físico, el portador de la unión. Se le representa como roto en la fuente cuando ya no puede contener el agua. Es decir, el principio vital, prana, la fuente de vida. ¿Hay alguien que tiene por ahí su micrófono abierto? Sí, Lidia Gómez, te pedimos, por favor, lo cierre. Ya lo estoy cerrando, pero lo vuelvo a abrir. A ver. Creo que ya. Bien. La que sigue, Víctor. El sueño y la muerte son hermanos, solían decir los antiguos griegos. El proceso de irse a dormir es similar a lo que ocurre al morir. Después de un día lleno de trabajo, uno siente la necesidad de descansar, retirándose a dormir, y antes de que uno se dé cuenta, el cuerpo está dormido. Sin embargo, la explicación oculta de la necesidad de dormir es completamente diferente y, en cierto modo, está relacionada con la necesidad de morir. Se requiere dormir debido a la sobreabundancia de vitalidad pránica que, si no se contrabalanceara, haría pedazos al vehículo físico. Durante el sueño, se hace un ajuste para armonizarlo. Efectivamente, así como un hombre agotado por un estado del fluido de vida, busca otro, como por ejemplo, cuando está agotado por el aire caliente, se refresca con agua fría. De igual modo, dormir es como estar en el rincón sombreado del valle de la vida, iluminado por el sol. El dormir es un signo de que la vida de vigilia se ha hecho muy fuerte para el organismo físico y que la fuerza de la corriente de vida debe interrumpirse cambiando el estado despierto por el dormido. Si le pidiéramos a algún buen clarividente que nos describiera el aura de una persona que se haya refrescado por dormir y el de otra justo un poco antes de irse a dormir, la primera, es decir, aquel que se refrescó, se vería bañada en vibraciones rítmicas de corriente de vida, doradas, azules y color de rosa. Estas son las ondas eléctricas de vida. La segunda, la que ocurre antes de dormirse, se le ve como si estuviese en medio de una tonalidad dorado-anaranjada. Recuerden que el anaranjado es el sinónimo de vitalidad. una tonalidad dorado-anaranjada compuesta de átomos girando con una casi increíble rapidez espasmódica mostrando que la persona comienza a estar demasiado fuertemente saturada con la vida. La esencia de la vida es demasiado fuerte para sus órganos físicos y debe buscar alivio en el lado sombreado de esa esencia, siendo ese lado el elemento del sueño o el dormir físico, uno de los estados de conciencia. Ya que nuestro ego vive su propia vida separada dentro de su presión de barro cada vez que se libera de los obstáculos de la materia, cuando duerme el hombre físico. Este ego es el que es el actor, el verdadero hombre, el verdadero ser humano, pero el hombre físico no puede sentir o estar consciente durante los sueños, ya que la personalidad, el hombre exterior con su cerebro y su aparato pensante está paralizada más o menos completamente. Entonces, veamos aquí esta interesante aclaración que se nos hace a través de estos textos. en que generalmente se dice estoy totalmente falto de energía, ya no aguanto más y voy a descansar, pero es lo contrario, según lo que nos dice el texto. Es cuando estamos sobresaturados de energía, cuando nos sobra energía y la debilidad, la fragilidad de nuestro cuerpo físico no puede soportar tanta energía y entonces el resultado es que se va venciendo el cuerpo físico ante tanta energía y pues nos manda a dormir, a descansar y el doble etéreo aquí se encarga de reconformar nuevamente de deshacerse de todas esas energías que captamos durante el día y las desecha y entonces por eso al día siguiente al despertar regularmente generalmente despertamos como si tuviéramos mucha energía energía de sobra pero simplemente nuestra aura se limpió nuestro cuerpo físico fue liberado y el propio doble etéreo se limpió de toda la carga del día y entonces ya podemos nuevamente reiniciar nuestro cotidiano andar por la vida en este plano físico la que sigue Víctor la mónada busca refrigerio su refrigerio durante el estado llamado muerte su retiro representa el método que gobierna el proceso de morir desde el punto de vista de la mónada sin embargo en vez de esto el proceso es usualmente considerado desde el punto de vista del cuerpo humano el cual en la mayoría de las veces no es capaz de cumplir con el tránsito ideal o retiro del cuerpo dado que la vida en la tierra se termina de manera tan diversas de maneras tan diversas frecuentemente de forma abrupta por catástrofes guerras accidentes por toda clase de enfermedades que afligen al cuerpo a veces la muerte es auto inflingida aquí dice infringida es auto inflingida cortando la duración de la vida y desorganizando la secuencia normal del retiro sin embargo independiente de cómo ocurra la muerte todo individuo sigue el patrón o ley que gobierna el abandono del cuerpo el momento de la muerte ha sido descrito en un pasaje muy significativo y dado que al mismo tiempo proporciona consejos prácticos puede resultar muy benéfica su inclusión en este momento ningún hombre muere loco o inconsciente como lo afirman algunos fisiólogos incluso un loco o alguien en un ataque de delirium tremens tendrán su instante de perfecta lucidez en el momento de muerte aunque sea incapaz de decírselo a aquellos que estén presentes el hombre puede muy frecuente parecer muerto sin embargo desde la última pulsación desde y entre el último latido de su corazón y el momento cuando la última chispa de calor animal deja el cuerpo el cerebro piensa y el ego vive otra vez su vida en esos pocos breves segundos habla en susurros tú que asistes a un lecho de muerte y te encuentras en la solemne presencia de la muerte especialmente te tienes que mantener calmado justo después de que la muerte haya puesto su viscosa mano sobre el cuerpo habla en susurros te digo no sea que disturbes las tranquilas ondas de pensamiento y obstaculices el bullicioso trabajo del pasado proyectándose sobre su reflejo en el velo del futuro esto viene este texto completo así como se los leí está en la carta de los mahatmas de los maestros la carta 170 y 171 bien la que sigue Víctor por favor las ondas de pensamiento son una revisión de todos los incidentes en su secuencia adecuada desde el comienzo de la vida hasta el final pasando como en un panorama ante el veedor es decir el que observa con detenimiento el ego reencarnante el veedor no pierde el recuerdo de esta revisión ni se convierte en una imagen descolorida en la pantalla del tiempo ya que el recuerdo completo de todas las vidas terrestres en pocas palabras la omnisciencia es decir el conocimiento de todas las cosas reales imposibles solo llega en el gran final de las siete rondas completas a menos que uno se haya convertido en el interín en un bodhisattva o un arhat en un arhat efectivamente estas ondas de pensamiento que son la revisión de todos los incidentes solamente de una vida de la vida que está terminando de ese proceso de ese periodo solamente se recuerda o se repasa esa parte de esa sola vida solamente aquellos aquellos que ya tienen una elevación espiritual superior pues entonces si pueden ver pasar no solamente una sola vida sino muchas vidas o todas sus vidas porque ya tienen ese poder ¿verdad? eh esto desde luego dice el texto que llegará al final de las siete rondas es decir cuando toda la humanidad los que alcancen que se supone que es la inmensa mayoría de las de los egos que reencarnan cuando todos se conviertan o nos convirtamos toda la humanidad en en bodhisattvas en arhats en maestros de sabiduría el globo estará poblado de maestros de sabiduría solamente en ese gran final al final de las siete rondas completas adelante Vicky siguiendo el registro de los incidentes de la vida que se acaba de vivir el ser que ahora es una entidad desencarnada o incorpórea ya no participa más del mundo físico en verdad ha dejado atrás la esfera de causas que es el mundo físico sin embargo el acontecimiento de la muerte no es algo que simplemente borre todas las experiencias y sensaciones terrestres para pasar a un cielo en donde uno permanezca en un estado imaginario por uno mismo durante la vida terrestre en este caso hay un ciclo preestablecido para la mónada por el cual debe de pasar durante los estados después de la muerte independientemente de las creencias que uno haya concebido y que haya ensayado durante la vida en la tierra aunque a su debido tiempo y en su secuencia adecuada de acuerdo al proceso de los estados de la muerte después de la muerte quiero decir estas impresiones repetidas vuelven a representarse de la misma manera que uno toca una grabación que ha sido impresa en un disco la aguja sigue los surcos en el disco volviendo a tocar la composición que había sido grabada entonces uno puede encontrar que está uno repitiendo todos los acontecimientos en una secuencia adecuada los acontecimientos las impresiones de la vida física las puede uno repetir constantemente después de la muerte adelante podríamos llegar a pensar que al dejar el mundo físico no estaremos bajo el influjo de leyes lo cual está muy lejos de la realidad ya que de hecho uno se encuentra aún más bajo el dominio de las leyes divinas debido a que no se pueden alterar las condiciones o estándares en los que entra en este sentido las leyes tienen que seguirse de una manera tan rígida como la noche sigue al día viendo que las leyes físicas gobiernan el mundo físico otras leyes gobiernan las esferas de efectos como ejemplo podríamos mencionarse una ley que tiene un gran significado la entidad descorporificada o desencarnada tiene que permanecer un tiempo mucho más largo en las esferas de efectos que el tiempo que pasa en las esferas de causas en tanto en cuanto que el ciclo preestablecido de la mónada requiere de un periodo más largo para su realización es por esta razón que el tema de los estados después de la muerte es de gran importancia dado que aquel que tiene en su poder las claves de los secretos de la muerte posee las claves de la vida esto dice esto último lo dice lo dice una carta Mahatma la 365 cuando el hombre ha dejado la esfera de las causas la entidad desencarnada entra en la esfera de efectos es decir la entidad descorporificada en la segunda de las tres moradas de la tierra es la primera para el hombre físico cama loca el Hades olimbo para el desencarnado es la segunda y de Bachán para la triada superior que es la tercera morada morada equivale a plano el alma colectivamente como triada superior vive en tres planos además de su cuarto la esfera terrestre y existe eternamente en el más elevado de los tres el plano átmico la palabra alma animal sugerida como término para designar al cuarto principio del hombre en la enumeración septenaria difícilmente transmite el significado de la palabra sánscrita cama de la de la cual podemos ver que significa cam de ahí deriva que significa desear la cual simboliza el cuerpo del deseo la utilización del término alma animal esto es muy importante porque continuamente en las reuniones de teosofía nos referimos a esta alma animal entonces dice la utilización del término alma animal se hizo con el objeto de hacer una distinción entre el quinto principio es decir manas el llamado este principio llamada alma humana y el cuarto principio sea como fuere la tierra es la morada de la personalidad técnicamente manas inferior el término cama loca es un compuesto sánscrito que significa literalmente el mundo del deseo es un lugar entre comillas lo mismo que un estado particular de conciencia apropiado para los seres desencarnados técnicamente denominados camas rupas los que han entrado en este plano o ámbito adelante cama loca es el plano semi material para nosotros subjetivo e invisible en donde permanecen las personalidades descorporificadas las formas astrales llamadas camas rupas hasta que desaparecen en él por el completo agotamiento de los efectos de los impulsos mentales que se crearon esos eidolones o fantasmas humanos y animales es el Hades de los antiguos griegos Hades significa lo invisible el reino de las sombras silenciosas y es en este cama loca en este estado de conciencia donde se identifica por ejemplo en la religión católica como el purgatorio es donde la mayoría de la humanidad permanecemos durante más tiempo tratando trabajando desde luego en deshacernos de todas esas emociones de todos esos deseos esos anhelos esas aspiraciones de todo tipo desde los más bajos hasta los más elevados desde luego que los más elevados acompañarán al ego reencarnante hasta el debachán pero es necesario trabajarlos para que se agoten esas energías todos esos impulsos mentales y de emociones tienen que quedarse ahí ahí se tienen que agotar hasta que finalmente se comprenda que todo eso no tiene sentido porque se repite una y otra vez hasta saciar el deseo por el que estamos ahí y una vez de que se agota esa energía porque llega la comprensión y llega el dominio del yo superior sobre este camarrupa finalmente se van desintegrando van desapareciendo todas esas influencias y desde luego que ya va liberándose muy poco a poco porque pueden pasar cientos de años los seres humanos más avanzados pues este estado lo pasan mucho más rápido pero la mayoría de la humanidad pasa cientos de años en este estado porque es mucha la carga de las causas que uno genera en este plano y entonces después para deshacernos de ellas es un proceso largo y penoso desde luego dependiendo del grado de evolución de la entidad camarrúpica así será el grado de rapidez o de lentitud con que se vaya uno deshaciendo de todas estas emociones de estos deseos y los pensamientos que encajan perfectamente en el estado del alma animal de la personalidad de los deseos bien camarrupa es un compuesto de palabras sánscricas que literalmente significa forma de deseo es el vehículo que la entidad desencarnada asume al entrar en cama loca al camarrupa frecuentemente se le denomina perdón el cama loca al camarrupa frecuentemente se le denomina cuerpo astral pero no debe confundirse con el linga sharira que también es traducido como cuerpo astral es decir el doble etéreo el linga sharira es el doble etéreo al linga sharira se le debe dar su correcto significado el significado de linga es cuerpo modelo es esto significa linga significa patrón o modelo que se consume y sharira significa consumirse desgastarse entonces esto también es muy importante porque a veces nos confundimos verdad y le llamamos astral tanto a este doble etéreo como astral el camarrupa verdad entonces propiamente el camarrupa debe ser llamado el cuerpo astral el linga sharira solamente es el molde en el que se dan todas las características y los materiales físicos para que la nueva criatura que va a encarnar forme el cuerpo físico ahí por eso es el cuerpo modelo es el molde en el que se asientan todas las características del nuevo ser humano que habrá de nacer al ocurrir la muerte física el linga sharira o doble etéreo permanece en proximidad del cuerpo físico y pronto se consume al no estar ya sostenido por la fuerza de vida de prana el tercer miembro de la constitución septenaria que al morir abandona la unión o agregado así prana también está ausente de lo que queda del cuaternario y que compone a la entidad desencarnada en camaloka que es el primer estado después de la muerte recordemos que prana es un principio universal y propiamente no es un principio humano sin embargo dentro de la constitución septenaria se ve como un principio que conforma este septenario que es el hombre completo los siete principios que ya hemos enumerado anteriormente bien de hecho camarrupa se forma de la substancia astral y normalmente no es visible en el plano físico ya que reside en otro plano es decir en camaloka a este plano recordemos que tienen acceso los clarividentes y que vamos avanzando poco a poco en la medida que la humanidad va avanzando toda en general vamos avanzando hacia otro estado de conciencia y se empiezan a manifestar también estos estos planos es decir que nuestra capacidad de poder ver con nuestros órganos físicos también ya más espiritualizados podemos penetrar como lo hacen los clarividentes de ahora en estos planos de conciencia más elevados metafísicamente y en nuestra filosofía esotérica es la forma subjetiva creada a través de los deseos y pensamientos mentales y físicos en relación a cosas de la materia por todos los seres conscientes es una forma que sobrevive a la muerte de sus cuerpos después de esa muerte tres de los siete principios o digamos los planos de los sentidos y de la conciencia en los cuales los instintos y la ideación humana actúan a su vez esto es el cuerpo su prototipo astral y su vitalidad física no siendo ya de ninguna utilidad se quedan en la tierra los tres principios superiores agrupados en uno solo se absorben en el estado de debachán en cuyo estado el ego superior permanecerá hasta que llegue la hora para una nueva reencarnación y el eidolon o fantasma de la expersonalidad es dejado aparte en su nueva morada aquí la pálida copia del hombre que fue vegeta por un periodo de tiempo la duración del cual es variable de acuerdo al elemento de materialidad que haya sido dejado en él y el cual es determinado por la vida pasada del difunto despojado como lo está de su mente superior del espíritu y de los sentidos físicos si se le abandona a sus propios recursos sin sentido se desvanece y desintegra gradualmente es lo que de otra manera había explicado con respecto al kamarrupa en la mitología griega existen dos casos muy conocidos que ilustran el estado de conciencia que pertenece al mundo del deseo y que podría resumirse con las palabras deseos insatisfechos ya que los habitantes de Kamaloka son incapaces de mitigar sus deseos y es el los relatos de la mitología griega se refieren a los mitos de Tántalo y de Sísifo el primer relato dice lo siguiente a orillas de un hermoso lago rodeado por verdes árboles se encontraba Tántalo antiguo rey de Lidia hijo incluso de Zeus jefe de los dioses el cual estaba hundido en el agua hasta su barbilla cada vez que se inclinaba para saciar la sed que lo atormentaba el agua se retiraba lo más se doblaban lo más el agua se retiraba de él podía divisar exquisitos frutos que colgaban sobre su cabeza pero cada vez que quería alcanzarlos para humedecer su reseca garganta los tentadores manjares eludían su mano lanzados fuera de su alcance por la brisa sin embargo la sed de Tántalo persistía por lo que trataba de beber el agua una y otra vez la cual todas las veces se retiraba de él era también fútil todo esfuerzo por alcanzar el fruto sin embargo el deseo insaciable de aliviar su sed lo impulsaba una y otra vez el segundo caso el de Sísifo se describe de la siguiente manera Sísifo que fuese alguna vez rey de Corinto el cual rodaba una enorme piedra hacia lo alto de una montaña con la determinación de moverla hacia arriba de la pendiente pulgada por pulgada cada vez más y más alto sin embargo faltando sólo un esfuerzo supremo para alcanzar la cumbre al hacer una pausa para respirar veía como la gran piedra se le escapa de las manos comenzando a moverse hacia abajo y acumulando impulso se estrellaba cuesta abajo después de lo cual comenzaba a rodar cuesta arriba otra gran piedra sólo para verla rodar de nuevo hacia abajo entonces estos son los deseos insatisfechos contados a través de estos mitos griegos como vemos es muy importante tener en cuenta que efectivamente los deseos debemos llevarlos a cabo debemos terminar esa obra en la tierra en este mundo de causas para que tengamos una fortaleza en cuanto estemos en calidad de camarrupa esto es muy importante porque de esta manera se van cumpliendo los deseos mientras que si tenemos como cotidianamente ocurre en este plano una serie de frustraciones por deseos incumplidos pues lo mismo pasa en el plano cama de cama de cama loca ahí es donde vamos a expiar todos estos deseos incumplidos y vamos a tratar de que ahí se puedan realizar sin embargo es necesario que tengamos en cuenta que desde aquí podemos empezar a trabajar todo ese asunto de los deseos para que tengamos la oportunidad de liberarnos más rápidamente de ese estado de conciencia como podemos ver la característica más notable de la sombra camarrúpica es la acción repetitiva despojada de la mente superior y de la función de coordinación del principio de la mente la sombra simplemente repite lo que le ha sido implantado en su vehículo de deseos por lo tanto esas entidades camarrúpicas que están abajo del plano de bachánico están en camaloca y solo poseen inteligencia como los monos hay desde luego una lección que es obvia en su aplicación a la vida en la tierra en ese caso podría uno hacerse la pregunta ¿es que los deseos se calman en realidad cuando estamos viviendo en la tierra? ¿cuántas veces por ejemplo trata uno de alcanzar un autobús y no lo logra sin embargo estamos dispuestos a intentarlo de nuevo a veces tenemos éxito en alcanzarlo pero cuando no lo alcanzamos nos embarga un sentido de inutilidad al ver alejarse el autobús y no podemos alcanzarlo sin embargo seguimos intentándolo de nuevo este ejemplo podría considerarse como poco digno de nuestra atención lo cual es cierto pero pensamos que sería preferible usar un pequeño deseo para ilustrar este tema sin embargo ¿dónde yace la diferencia entre un gran deseo y un menor deseo? nos vienen a la mente las palabras de Buda no intente satisfacer los deseos es como ponerle combustible al fuego el punto importante a tener en mente es que no se deben cultivar los fuertes apegos durante la vida de otro modo ellos continuarán existiendo en cama loca hasta que con el tiempo se desvanezca junto con la sombra cama rúpica esta forma cama rúpica obviamente que solamente ya desposeída de la inteligencia solamente repite y repite hasta el cansancio cada una de las acciones que le orillan sus propios deseos de poder alcanzar de poder realizar ese deseo o esa serie esa enorme cantidad de deseos que fueron insatisfechos en esta vida y que los traslada a este plano camalógico entonces no tiene la inteligencia pero lo repite una y otra vez impulsada por esa energía que se generó en este plano físico adelante Víctor por favor después del estado de cama loca adviene el periodo intermedio llamado estado de gestación transmitiendo la idea de la preparación que ocurre antes de que la entidad desencarnada pueda entrar al tercer periodo que es de Bachán la duración la duración de tiempo involucrado en este segundo periodo depende de los motivos dominantes que hayan sido imbuidos en el tejido del ser durante la vida terrena en este caso hay un triple propósito de este estado o en este estado mejor dicho uno proporciona una oportunidad para la transferencia de todas las mejores cualidades espirituales de la personalidad a la individualidad que hayan sido el resultado del contacto entre estos dos aspectos durante la vida vivida en la tierra expresado técnicamente es el contacto de manas inferior esto es de manas en unión con cama con manas superior manas irradiado por budi denominado técnicamente manas taijasi es decir la mente iluminada este actúa como un estado preparatorio para el interludio debachánico dado que en el estado de debachán solo son experimentados los anhelos más nobles y más elevados de la personalidad la separación final de la triada inmortal de los restos del cuaternario inferior que estrictamente hablando es un quinario antes de la separación es lo que constituye la segunda muerte es decir en el estado camarrúpico se da esta segunda muerte aquello que es transferido durante el estado de gestación puede ser considerado como el aroma o esencia destilada de la personalidad y es denominado el aspecto taijasi de manas el aspecto brillante luminoso taijasi significa el radiante en consecuencia de su unión con budi es decir manas el alma humana iluminada por el resplandor del alma divina por lo tanto manas taijasi puede ser descrito como la humana la mente resplandeciente es decir la razón humana iluminada por la luz del espíritu y budi manas es la revelación de lo divino más el intelecto humano y la conciencia de sí mismo debe quedar claro que la calidad del estado de gestación y de aquel la cantidad de tiempo implicado en este periodo intermedio gira en torno al carácter de la vida vivida en la tierra también depende del contacto que haya habido durante la vida entre manas superior y manas inferior ya que tales contactos se hacen ya sea que la personalidad esté o no consciente de ello de dónde surgen los sentimientos nobles los ideales enaltecedores y las aspiraciones espirituales ellos surgen de la mente superior y no son producto de la mente inferior si tales impulsos elevados son alimentados llegan a incorporarse en la personalidad resultando en una vida noble estos son los factores implicados en el estado de gestación en donde se lleva a cabo la transferencia a fin de que el aroma de estas cualidades espirituales pueda por así decirlo flotar junto con la triada inmortal a fin de despertarlo de nuevo y de vivificarlo en debachando dice un texto recuerden la enseñanza el alma humana es decir manas inferior es la única y directa mediadora entre la personalidad y el ego divino eso va a formar en esta tierra la personalidad mal llamada por nosotros individualidad es la suma de todos sus rasgos característicos mentales físicos y espirituales los cuales estando grabados en el alma humana producen al hombre ahora bien de todas estas características solamente las ideaciones purificadas son las que se pueden grabar en el ego inmortal superior esto hace el alma humana al volverse a absorber en su esencia dentro de su fuente de origen uniéndose con su ego divino durante la vida y reuniéndose completamente con él después de la muerte del hombre físico por lo tanto a menos de que cama manas transmita a bud y manas tales ideaciones personales y una tal conciencia de su yo que pueda ser asimilada por el ego divino nada de eso yo o personalidad podrá sobrevivir en lo eterno solo aquello que es digno del dios inmortal dentro de nosotros e idéntico en su naturaleza con la quinta esencia divina recuerden que quinta esencia quiere decir lo mejor de lo mejor la naturaleza con la quinta esencia divina puede sobrevivir porque en este caso son sus propias sombras o emanaciones del ego divino las que ascienden a él y son inhaladas por él de nuevo dentro de sí mismo para convertirse una vez más en parte de su propia esencia ningún pensamiento noble ninguna gran aspiración deseo o amor inmortal divino puede penetrar en el cerebro del hombre de barro y asentarse allí excepto como una emanación directa del ego superior hacia y a través del inferior todo lo demás tan intelectual como pueda parecer procede de la sombra la mente inferior de su asociación y con penetración con cama con los deseos disipándose y desapareciendo para siempre pero las ideaciones mentales y espirituales del yo personal regresan a él como partes de la esencia del ego superior y nunca pueden desaparecer así que de la personalidad que fue solamente sobreviven y se hacen inmortales sus experiencias espirituales la memoria de todo lo que es bueno y noble con la conciencia de su yo superior fundido con la de los otros yoes personales que la precedieron es decir que todos los deseos bajos los pensamientos las ideas de dañar a otros las ideas egoístas poco amorosas esas no son parte de el plano de bachánico únicamente todo lo que es noble lo que es elevado y altruista y amoroso cabe ahí lo demás se queda donde le corresponde hacia el final del estado de gestación a lo largo del proceso de transferencia de las porciones más nobles de la personalidad ocurre allí una vez más la visión que tuvo lugar al momento de la muerte es decir que cuando morimos dijimos al principio que en un pasaje rapidísimo que dura muy poco tiempo digamos instantes quizá se hace un repaso de la de la un repaso panorámico de la última vida y lo mismo acontece también aquí cuando está terminando el estado de gestación en camaloca se está preparando ya el momento en que la triada superior habrá de ir precisamente al plano de la de la mente superior al plano manásico y es ahí donde se va a expresar radiantemente desde luego lo que decíamos de manas taijasis la mente radiante unida con budi bien todos los incidentes de la última vida se presentan ordenadamente frente al ego reencarnante humana superior él actúa en su calidad de registrador el ego reencarnante solamente registra los hechos no participa de otra manera así en realidad la vida pasada no es borrada sino que se une por así decirlo en una previsión de la vida futura en la siguiente encarnación basada como lo está en el producto del pasado culminando en un punto de enfocamiento para que el ego reencarnante vea la necesidad de continuar su corriente de energía a lo largo del canal que ha sido preparado para esto por la vía última de vida que acaba de vivir con el registro de la previsión de la vida futura el ego reencarnante se desliza al tercer estado después de la muerte conocido como de Bachán después de la muerte el alma continúa en el cuerpo astral o aéreo hasta que es completamente purificada de todas las pasiones coléricas sensuales luego por una segunda muerte cuando se eleva a de Bachán desecha el cuerpo astral tal como lo hizo con el terrestre por eso los antiguos decían que siempre hay un cuerpo celeste unido con el alma el cual es inmortal luminoso y semejante a las estrellas en este caso el cuerpo aéreo es equivalente a Camarupa dado que está compuesto de sustancia astral en vez de física y no está situado en el plano físico sino en Camaloka la separación de manas superior de manas inferior está descrita como una purificación de todas las pociones coléricas sensuales que representan la asociación de manas con cama durante la vida terrestre el cual por así decirlo debe de ser descartado como una costra en Camaloka es decir hay que arrancarla de raíz para que pueda liberarse de este plano el plano de Camaloka debachán significa la morada de los dioses es un estado intermedio entre dos vidas terrestres en el cual el ego atma budimanas la triada superior la trinidad hecha uno es un estado subjetivo de bienaventuranza de los principios anímicos después de la muerte en este plano de debachán la duración total de la estancia depende de la calidad de materiales propios para la existencia debachánica estos estos materiales son acopiados por el alma durante su vida terrestre la recolección de los frutos destinados a consumirse y a asimilarse en el debachán comprende todos los pensamientos y todas las emociones puras enjondradas durante la vida terrena todos los esfuerzos intelectuales y morales y todas las aspiraciones del mismo orden todos los recuerdos del trabajo útil efectuado y los proyectos ideados para el servicio de la humanidad en una palabra todo lo que es susceptible de convertirse en facultades mentales y morales a fin de ayudar a la evolución del alma ni uno solo de esos esfuerzos se pierde por débil y efímero que haya sido pero las pasiones egoístas y brutales no se tienen no tienen ahí cabida porque no encuentran materiales adecuados para su expresión como ya lo había comentado anteriormente además todo el mal de la existencia pasada aunque hubiese preponderado sobre el bien no puede impedir la recolección del bien que se ha sembrado por poco que se haya esforzado por acumularlo la escasez de cosecha puede abreviar la vida celeste pero el hombre más depravado si tuvo una leve aspiración al bien si experimentó el más mínimo movimiento de ternura tendrán el de Bachano un periodo de existencia desde el germen del bien anhelado y la chispa del bien efectuado se desenvuelvan en una tenue llama o sea que todos los seres humanos aunque sea un instante de esta dicha inefable de esta paz tan elevada y que no podemos comprender en este plano puede tenerse aunque sea un instante por haber tenido en su momento un acto o un pensamiento o un deseo elevado esto esto hace que se pueda tener también vida de Bachánica aunque sea el más torbo criminal en este caso generalmente por muy despiadados que sean los seres humanos tienen a alguien a quien amar generalmente a su madre o a sus hijos aunque sean muy malos el pintor en este plano el escultor el músico tienen en la tierra sueños de exquisita belleza y crean sus visiones por la fuerza de su pensamiento pero cuando tratan de encarnar su sueño en los materiales groseros de la tierra la obra queda muy por debajo de la creación mental imaginada el mármol es demasiado rígido para expresar la forma perfecta y el color muy pálido para reflejar la perfecta luz pero en el cielo todo lo que el artista piensa se plasma directamente en forma porque la materia delicada y sutil del mundo celeste es la misma sustancia mental el medio en que trabaja normalmente la inteligencia limpia de toda pasión perdón esto quiere decir que ya hablé ya hablé demasiado ¿verdad? en realidad cada hombre crea su propio cielo y que puede acrecentar indefinidamente la belleza de lo que le rodea según la fuerza y riqueza de su inteligencia y así a medida que el alma desarrolla sus facultades su cielo se hace más delicado y más exquisito recordemos que al plano de Bachán en la religión católico cristiana se le denomina cielo o paraíso por eso aquí hablamos del cielo si el alma si el alma es débil y egoísta pobre y mal desarrollada la vida celeste participa de ese carácter mezquino aunque representa siempre lo que de mejor hay en el alma por mediano que sea no podemos tener más que lo que somos y nuestra cosecha es proporcional a nuestra siembra en el de Bachán estaremos dominados por las impresiones o imágenes mentales que nos formemos de nuestros amigos en torno de cada alma se presenta aquellos a quienes amó sobre la tierra porque la imagen de un ser amado conservada intacta en el fondo del corazón viene a ser en el cielo un compañero real y vivo para el alma no olvidemos que también en este plano igual que en el plano de Bachán igual que en el plano físico son realidades aunque también en el plano mental dado que por los deseos que nosotros tuvimos acerca de poder encontrar ahí a nuestros seres amados si lo anhelamos como se dijo en la plática anterior si lo anhelamos vehementemente si trabajamos intensamente por la creencia de que una vez desencarnados vamos a encontrar en el cielo a nuestros seres queridos ahí los vamos a encontrar aunque no deja de ser una ilusión creada por la mente superior también porque es un mundo sin forma el mundo mental es un mundo sin forma y el principio mental también es un principio sin forma ahora bien ningún contacto es posible con los que hemos conocido en la tierra si nuestras relaciones solo fueron las del cuerpo físico o del cuerpo astral o si no hay acuerdo en la vida interior entre ellos y nosotros por esto en el debachán no pueden penetrar ningún enemigo pues únicamente el acuerdo simpático de los espíritus y de los corazones unen allí a los hombres si entraran nuestros enemigos pues ahí se acabaría esa paz tan hermosa que se dice se vive en este plan vivimos pues en el cielo con todos los que amamos y admiramos y el grado de nuestra comunión con ellos lo determinan los límites de nuestra capacidad o de la suya si estamos más avanzados los volvemos a encontrar bajo las formas en que los amamos sobre la tierra y con el recuerdo perfecto de nuestras relaciones terrestres porque el cielo es florescencia de cuanto no pudo florecer en la tierra y los amores frustrados y tibios en esta vida se desarrollan allí con vigoroso poder el debachán el mundo celeste es una mansión de felicidad y de dicha inefable pero es también algo más que eso algo más que un reposo para el peregrino fatigado pues allí se produce la elaboración y la asimilación de cuanto tiene valor real en las experiencias adquiridas por el pensador durante su vida pasada todas estas experiencias se meditan dilatadamente y se transforman de manera gradual en facultades morales y mentales en poderes adquiridos con los que el hombre volverá a la tierra en su próxima encarnación los proyectos de beneficencia que en la tierra fracasaron por falta de poder y de habilidad se elaboran por el pensamiento en el debachán ejecutándose por decirlo así detalle por detalle desarrollándose bajo formas de facultades de la inteligencia con poderes y habilidades necesarias semejantes facultades se utilizarán en una vida futura sobre la tierra cuando el estudiante aplicado renazca como genio y el devoto como santo vean ustedes que importante es el trabajo que se realiza también porque aunque estemos recreando todo lo que en esta vida en este plano podamos recrear en el plano debachánico eso es digamos la planificación de la próxima para la próxima encarnación el trabajo que se realiza allí es puramente mental y participa la mente superior bien pues en debachán pues podemos encontrar la realización de todos aquellos corazones piadosos que generalmente encontramos en cada una de las religiones también encontramos a los filántropos que tienen planes para para poder realizar obras en beneficio de los desamparados y ahí se construyen las ideas que habrán de hacerse realidad en la siguiente vida que fueron planeadas y no se pudieron ejecutar pero aquí nuevamente se planean y son esos impulsos los que permiten que uno llegue con esas tendencias recogidas desde luego de las experiencias vividas en vidas pasadas o en la vida pasada para que puedan hacerse efectos o que puedan efectuarse en la siguiente encarnación bien ahí también podemos encontrar la realización de las obras literarias de las obras musicales arquitectónicas y de todo tipo de arte que podamos nosotros imaginar igualmente se encuentran allí los verdaderos sabios e indagadores de la naturaleza aprendiendo los secretos de las cosas es decir los discípulos de los maestros podemos encontrarlos ahí si tenemos la capacidad de de verlos de sentirlos de percibirlos pero están en ese mundo también entonces allí realizan sus aspiraciones y reciben la instrucción que creyeron buscar inútilmente sus almas beben con avidez la sabiduría celestial y sentados a los pies del maestro crecen y progresan a grandes pasos estos renacen sobre la tierra para instruir iluminar y volverán al mundo con el sello de su función sublime de instructores de la humanidad más sublime más admirable y brilla todavía el séptimo cielo el séptimo nivel de debachán patria intelectual de los maestros y de los iniciados alma alguna puede residir en él si no ha francleado en la tierra la estrecha puerta de la iniciación la puerta que conduce a la vida eterna este mundo es la fuente de los más poderosos impulsos intelectuales y morales que se extienden sobre la tierra y de él se derraman en reparación de las corrientes divinas las más sublimes energías he aquí un bosquejo de lo que es debachán porque la muerte es tan solo un cambio que liberta parcialmente al alma liberándola de sus más pesadas cadenas es el nacimiento a una vida más larga el regreso del alma a su verdadera patria tras breves destierros en la tierra el paso de la prisión de aquí abajo a la atmósfera libre de arriba la muerte es la más grande ilusión terrestre no existe la muerte solo cambian las condiciones de vida porque la vida es continua sin interrupción ni posibilidad de solución de continuidad el espíritu es nonato eterno inmemorial constante no perece al morir los cuerpos de que se ha revestido creer en la muerte del espíritu cuando el cuerpo cae en el polvo sería como creer que los cielos se hunden cuando se rompe un ánfora un ánfora física y es todo lo que podemos tratar el día de hoy si tienen comentarios respecto de lo que acabamos de exponer son bienvenidas participaciones muchas gracias enrique si se puede adelante salomón bueno oye enrique con respecto a a nuestro nuestra digamos nuestra experiencia en en camaloca y de bachán todo lo que llegamos a pasar en estos estados tienen algún efecto para nuestra próxima encarnación o no porque ese sufrimiento que se tiene en camaloca digo sufrimiento porque ya no tenemos un cuerpo físico sin embargo estamos sufriendo los efectos de todo aquello que que no hicimos bien o sea por decir si fuimos borrachos o fumadores o egoístas etcétera pues es un sufrimiento ¿no? entonces también en de bachán pues como escuché lo que dijiste acerca de que pues ahí todas nuestras aspiraciones elevadas este pues se llevan a cabo y además se logran se logran estas aspiraciones en de bachán y mi pregunta es todo esto ayuda de alguna manera transforma de alguna manera nuestra próxima encarnación nuestra vida en nuestra próxima encarnación o no hablando del de de la acumulación de las experiencias es evidente que entonces esa esas experiencias vendrán con nosotros en la próxima encarnación desde luego son las llamadas escandas son las tendencias con las que venimos desde luego que si impactan al alma y a la personalidad y entonces tenemos que trabajar decididamente para poder hacer nosotros el trabajo correspondiente aquí en la tierra desde luego que traemos fortalezas y debilidades en esas tendencias y es en ese trabajo en el que debemos centrar nuestra atención por eso quienes tenemos la oportunidad de acceder a ciertas materias que elevan moralmente al ser humano pues es necesario aprovechar es recomendable aprovechar esas experiencias y desde luego que tendremos también la ocasión de seguir practicando aquellas cosas que son indeseables para el alma porque son unas tendencias son las tendencias contra las que tenemos que luchar y el yo superior estará luchando por elevar esa condición de ese ser humano de cambiar ese tipo de pensamientos y de deseos desde luego por supuesto que sí nos acompañan esas tendencias y que son trabajadas desde este plano en el que estamos y son traducidas a cama loca pero como dije en la plática anterior todas esas sensaciones todos esos deseos insatisfechos se quedan guardados en la luz astral y entonces cuando regresamos nuevamente como son materiales que nos pertenecen vuelven a unirse a nosotros desde luego en nuestra aura para poder experimentar eso y para poder luchar contra eso que nosotros hemos generado en pensamientos en deseos y en acciones sí una preguntita más enrique por favor este es concerniente al ego reencarnante bueno más bien a nuestra mente superior que es incorporada a nosotros en una nueva encarnación de a los siete o catorce años de qué depende que sea los siete o que sea un poco después hasta los catorce bueno pues yo creo que depende del karma de ese ego desde luego tiene que realizar el trabajo normalmente en siete años para poder ocupar el cuerpo físico o los vehículos inferiores al ego reencarnante pero si debido a su karma no le es posible entonces tiene que esperar pero desde luego que ese karma incluye también al doble etéreo y al y al camarrupa desde luego es decir el cuerpo de deseos tiene que esperar por eso hasta a los niños se dice que no son responsables del karma porque no es el yo superior el que está involucrado en eso sino que es únicamente el cuerpo de los deseos el principio de los deseos y el físico en este caso entonces pues yo yo creo que depende de mi punto de vista depende de de la carga kármica que tengan todos los vehículos para poder ser ocupados y que pueda expresarse el ego reencarnante y entonces es por eso que el comportamiento de los niños no es el mismo cambia bastante de un niño de 7 14 años puede ser un niño de 14 y muy inocente muy tranquilo y puede ser un niño de 7 8 y que ya viene con mucha carga ¿no? sí porque la mente superior ya empieza a actuar muchas gracias Enrique muy bonito muy bien expresado todo claro y pues muy completo muchas gracias Enrique gracias Salomón adelante Enrique Buenas noches mi hermano dos preguntas bueno hay algo que tengo confundido si se supone que el individuo queda fragmentado entre su parte superior y la parte inferior entonces ¿cómo es que Camaloca se padece si se supone que lo que queda ahí nada más en Camaloca es el puro cascarón y la parte superior que donde viene la autoconciencia asciende con el resto de la triada no entiendo este por qué se va a sufrir si ya no este si la consciencia ya se elevó bien no es que sufra ahí el el ego ¿sí? se tiene que pasar por esas experiencias pero ahí lo dije ya en la parte final donde es el periodo de gestación este donde el el este el Camarrupa el Camarrupa está agotando todas las experiencias que todas las energías que le proveyeron todas las experiencias de los deseos y los pensamientos materialistas este y ya desprovisto de la mente porque solamente permanecen los deseos ahí están separados pero sin embargo la triada superior no puede digamos absorber todavía completamente todo lo bueno que que el Camarrupa tiene porque tiene deseos elevados y tiene tiene pensamientos elevados también este que están asociados con esos deseos que son de carácter más elevado entonces hasta que termine de ese proceso de de aniquilamiento de de ese Camarrupa hasta que se termina ese proceso pues entonces cuando queda liberado ya la triada superior porque no puede abandonar completamente al al este al Camarrupa es necesario que espere que que los materiales se vayan liberando es decir los más finos los más elevados que puedan ingresar al de Baixán pues es necesario que que se absorban en la triada superior antes entonces digamos que hay como que un periodo en donde si se padece en lo que te das cuenta de que pues ya no se pueden satisfacer ciertos deseos entonces cuando ya viene la separación vamos a la oficina que está allá atrás y hablaremos entonces entonces donde ya viene la disolución como tal del cuerpo camarrúpico si así es cuando cuando ya viene la disolución total pues entonces ya desaparece y ya el ego reencarnante pues ya es decir la triada superior ya se van a su a su plano para continuar el desarrollo de su actividad muy bien sí ahora ya me quedó claro mi hermano este la segunda pregunta es este a ver si entendí bien este la actual encarnación es surgimiento de de las nuevas tendencias incorporadas o dadas por el ego superior más lo que quedó en espera en la luz astral es correcto a ver otra vez sí o sea hay unas nuevas tendencias que se agregan en el cielo a partir de las comprensiones más las que se quedaron aguardando en la luz astral y que luego vuelven a ser reincorporadas este al descender nuevamente sí recordemos que que no solamente hemos tenido una vida en los en la en la luz astral nos está se queda guardado se queda registrado y es ahí donde los señores del karma del karma registran cada uno de los deseos y nuestras acciones y nuestros pensamientos entonces no solamente son las tendencias de una vida sino son las tendencias de varias encarnaciones que van siendo agregadas en cada nueva encarnación para que podamos nosotros continuar el avance de nuestra evolución entonces es un agregado de muchas vidas generalmente que van formando nuestro carácter pero si es verdad es como es que lo que no me explico es como por ejemplo o sea si yo he vivido tantas veces antes no entiendo por qué no sea o por qué no haya desarrollado una mayor compasión o sea no lo concibo o sea yo creo que debe estar guardado por ahí en algún lugar porque porque si no si no has desarrollado compasión pues es porque no se ha trabajado en ese sentido falta todavía llegar a ese nivel es decir cuando el alma está cuando es un alma niño vamos a decir que es muy joven esa alma encarnada pues le es difícil o imposible expresar todo lo que el yo superior el alma divina el alma espiritual trae en sí mismo tiene que tiene que ir experimentando poco a poco a lo largo de millones de años para que puede irse expresando eso no se da de un momento a otro en este caso no es posible que se exprese de un momento a otro he escuchado por ejemplo que hay quienes dicen que en otras corrientes los médicos métodos para evolucionar son más efectivos que en la teosofía y demás y finalmente los métodos se pueden aplicar de acuerdo a la evolución de cada ser de cada ser humano el método independientemente del tipo de método que sea pues si no lo puede aplicar ese ser humano porque no tiene la capacidad de aplicarlo pues aunque sea el método más excelente el mejor de todos pues no no va a poder aplicarlo entonces es mentira de que de que un método funcione más o menos eso depende de la capacidad del ser que lo aplique únicamente los métodos ahí están los sistemas ahí están pero llegado el momento cada uno de nosotros podrá aplicar cualquier método que le permita a uno avanzar desde luego muchas gracias hermano a ti gracias por participar alguien más alguien más hermanos dudas preguntas comentarios rosy adelante hola buenas noches a todos hola una consulta ahorita que comentabas de lo del eidolón viene siendo el eidolón sinónimo del camarrupa que es el fantasma de la personalidad bueno el el camarrupa a veces es el cuerpo de deseos pero eidolón vendría siendo un sinónimo entonces sí ah ok esa era correcto perfecto muchas gracias adelante lulu hola buenas noches buenas noches lulu antes que nada muchas gracias mucho estudio un tema inagotable siempre hay cosas nuevas siempre me me queda esa esa impresión de de que algo como que no me es real verdad que ya haya pasado por varias vidas y muertes y todos esos estados y volver a estar acá y a veces si me cuestiono como será la muerte cuando me acuesto y pongo mis manos así como amortajada como será la muerte no lo recuerdo que se sentirá cuando sabes que ya estás dejando el cuerpo físico y no me trae la verdad no me trae ninguna emoción lo que sí me queda claro que no sea la hora de la verdad es que no le tengo miedo a la muerte pero esos ese proceso tan interesante y que lo y que lo puedes saber acercándote a la fuente correcta de dónde empiezas cómo sigues cómo terminas y esos ciclos que que van y vienen y que los hemos dividido todos y que tiene un plan ese plan como comentaba este chico que no se ha desarrollado un aspecto tenemos tanto que trabajar porque finalmente estamos en el plano de las causas con el cuerpo físico cuando lo dejamos pues ya solo nos quedamos en el plano de los efectos asumiendo me imagino la responsabilidad no las consecuencias porque se escucha como amenaza pero la responsabilidad de tu proceso qué bonito sería pasar al otro plano con esa conciencia oye y alguna vez alguien estudioso me comentaba que antes de que nosotros tomemos nuestro cuerpo físico nuevamente como que hay un hay un acuerdo en esa esfera en el que dices bueno tú vas a ser mi mamá y tú mi papá y mis tres hermanos y en en estas condiciones de de estado bueno no no precisamente de estado o sea dónde voy a vivir qué nivel socioeconómico o sea todas las condiciones que que van a favorecer el desarrollar esas esas facultades que me hacen falta y entonces puede ser que tengas unos padres no muy armoniosos una familia no muy funcional una condición socioeconómica no muy cómoda y que finalmente entiendas que eso es para tu desarrollo pero esos acuerdos a mí se me hizo curioso como que este y después pueden decir se te pasó la mano o sea no manches te lo te lo tengo anotado en algún momento dado sabemos que el linga sharida bueno pues ese está de hecho diseñado con 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 antelación y que ya nada más se va rellenando verdad pero por karma pues tenemos esta forma y tenemos todo lo demás pero será posible que haya esos acuerdos que opinas bien hay un libro que escribió la señora Blavatsky que se llama doctrinas y enseñanzas teosóficas no lo tengo a la mano en este momento pero habla sobre tres tipos de reencarnación la reencarnación las reencarnaciones divinas o encarnaciones divinas las de los avataras y dice ella desde luego que explica cada una de ellas pero luego dice y al final las vienen las encarnaciones de toda la grey de la de la gran masa si los cuales son lanzados a cumplir con su con su destino kármico si o sea no hay tal tal concepción de esa idea de que de que al pobre individuo que va a reencarnar a esa pobre alma que no tiene apenas conciencia este que vaya vaya a tener la oportunidad que tiene un maestro de sabiduría o un Buda que se convierte en este en un avatar para poder este o utilizar un avatar para poder este manifestar sus enseñanzas no como en el caso del señor jesucristo se dice que de la unión esa de jesús y el cristo pues este en este caso el maestro jesús vendría siendo el avatar no solamente aquel que presta el cuerpo para que se pueda expresar el maestro en este caso no toda la demás la la masa de la humanidad pues es lanzada a este plano a cumplir con su deber kármico no tiene oportunidad de estar escogiendo porque entonces imaginen imaginemos que me dieran oportunidad bueno pues entonces yo voy a elegir todo lo que lo que yo crea que me conviene no y lo que me va a ocasionar placer dicha felicidad y tener los padres que yo quisiera ahora desde el punto de vista de la cuantificación no hablemos de la cualificación sino de la cuantificación cuántos miles de millones de seres humanos están en el otro lado qué capacidades debe tener ese ser que va a reencarnar para poder escoger entre miles de millones a quienes serán sus padres o que será tan afortunado que los señores del karma le digan a ver hijito aquí te presento diez familias cuál te gusta verdad yo creo que eso no existe y me baso fundamentalmente en lo que dice la señora Blavatsky toda toda la la grey la gran masa es lanzada a cumplir con su destino simplemente destino cármico eso dice Blavatsky sí sí claro y como que este como que elige de lo mejor de lo que no te va a costar trabajo no sí eso sí me queda claro pero me parecía hasta cierto punto fantasioso el que digan bueno pues ahora sí ya estamos la bola que nos vamos a ver allá abajo no no precisamente por una elección sino sino por correspondencia y y bueno y vamos vamos a vivirlo ya después ya te desconectan pero pues ya está hecho el rollo pero bueno todo es tan interesante y tan tan apasionante que que bueno pues no deja de asombrarnos y que en la manera que lo expones es vaya parece tan fácil y también es una cualidad que se desarrolla ¿verdad? lo difícil presentarlo tan sencillo tan claro y tan bonito te agradezco mucho Enrique como siempre bueno pues Enrique ¿puedo comentar algo? perdón ahorita lo que decía sí adelante ah perdón respecto a la la pregunta que te decía mi hermana de de lo que tú le comentaste en una ocasión me acuerdo que la logia cuando estábamos estudiando una parte con Isaac él nos comentaba que en estos cuando suceden estas cuestiones de que uno desea pues escoger la familia es que no uno la escoge sino que en realidad los señores del karma te muestran ciertas escenas de tu vida de manera panorámica donde cuando uno va a entrar a ese cuerpo y tú vas a no es que tú escojas sino que es lo más conveniente si tienes que ir a alguna familia no es porque tú escojas a la familia sino que si el a tu karma le conviene vivir esa experiencia esa situación tienes que penetrar en un cuerpo donde va a ir a una familia donde te va a ayudar para tu encarnación exactamente lo que necesita tu evolución vas a estar tú en esa vibración vas a vas a penetrar ahí exactamente donde te conviene desarrollar lo que tienes que trabajar no es porque uno lo escoja sino por por karma propio esa es esa es una y lo otro es que el día de hoy Manu nos compartió en el grupo de miembros de la sociedad un video muy interesante a mí me impactó mucho que inclusive yo no lo podía creer que estaba en Netflix y yo vi el pequeño video que explica cómo se ve que está una muchacha parece que la lastimaron o algo así que parece que desencarnó y lo que ella después ella le está relatando a alguien cómo fue el momento de la muerte y lo explica de una manera que nunca en mi vida había escuchado algo tan parecido como lo explica la maestra Blavatsky inclusive Manu puso que es un fragmento teosófico de el estado de después de la muerte donde pone el video de esta persona que es una serie creo que se llama Midnight Mass nunca la he visto ahí en Netflix me dijeron que está pero ese fragmento de la explicación yo creo que para la hermana no le caería de perlas porque explica perfectamente lo que ella decía bueno qué se siente qué se sentirá y te lo explica tan perfecto creo que en todos donde he aprendido tanto de este tema aquí lo ponen de una manera tan ilustrativa como lo explica la maestra Blavatsky que nunca lo había visto en ningún lugar tan tan vamos tan enriquecedor se los recomiendo mucho no sé de qué trata esa serie pero ese video que se puso ahí en el grupo de miembros de la sociedad está genial ojalá que lo puedan ver gracias Enrique gracias Lulu y gracias Rosy gracias por sus consideraciones sus comentarios son valiosos siempre respecto de lo que dice Rosy yo diría que no hay que irnos con la pinta es decir una experiencia es una experiencia individual las desencarnaciones las sensaciones que se tengan dependen del grado de evolución de cada persona no es una generalidad en Pitágoras por ejemplo en un libro que leí hace 40 años dice que es un momento terrible el dejarla el separarse de la materia física del cuerpo físico ¿no? ¿sí? bueno sin embargo después he leído otras otras consideraciones de personajes escritores calificados y bueno hablan acerca de que cada momento es pues especial para cada persona ¿sí? y yo puedo decirles hace un año en este día en esta noche yo perdí la conciencia por lo de la enfermedad que me dio COVID pero yo esa noche del día 4 de noviembre del 2020 yo la tengo perdida en mi memoria física yo no la recuerdo ¿sí? entonces si yo me hubiera muerto si hubiera desencarnado pues no sé qué hubiera pasado porque pues según me relatan quienes me tuvieron frente así pues dicen que estuve muy grave esa noche sin embargo al día siguiente ya pude caminar nuevamente pero yo no recuerdo nada ¿sí? entonces pues no sé si hubiera desencarnado no sé qué hubiera sucedido a lo mejor hubiera yo estado tan inconsciente que siguiera yo inconsciente en el astral ¿verdad? de ahí perdido dormido aletargado ¿no? de acuerdo a mi grado de conciencia personal ¿no? entonces no es una regla general que deba aplicarse en el caso de la desencarnación depende de la evolución ¿sí? no nos vayamos con la fina en mi punto de vista por otro lado efectivamente la familia la elegimos a través de nuestros pensamientos y nuestras acciones que realizamos en este plano es decir kármicamente hablando la siguiente encarnación depende de cómo nos hemos comportado de qué es lo que hemos trabajado en las vidas anteriores ¿sí? recuerden lo que dice el apóstol Pablo no os engañéis de Dios nadie se burla es decir de las leyes divinas karma en este caso lo que un hombre sembrare eso mismo cosechará entonces a través de las propias acciones ya sean de pensamiento o de acción o de deseo pues es como vamos forjando nuestra siguiente encarnación y recordemos también que venimos en grupos de almas y la familia que tenemos ahora es la familia que con la que hemos convivido generalmente durante varias etapas de nuestra evolución y que esos átomos esas esas moléculas vibratorias que componen nuestros cuerpos físicos nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo mental o nuestros principios forman parte precisamente de un karma que hemos confeccionado juntos en grupo ahí tenemos por ejemplo a los grupos de almas que en una familia todos son maestros todos son médicos todos dentistas todos músicos etcétera etcétera y eso no es casual hay una causa previa que hace que esas almas se junten ¿verdad? y esos átomos se atraen porque han convivido alguno de esos átomos puede separarse para que viva otra experiencia diferente porque en este núcleo ya no cabe y es separado porque no ha evolucionado de la misma manera ya sea que ha evolucionado mejor o peor entonces todo depende del tipo de energía si eso nos atraemos es decir sembramos ese tipo de energías y eso es con lo que regresamos y se empata desde luego es afín con las energías con las que hemos convivido y que hemos compartido mutuamente con otros seres humanos eso es lo que hay también respecto de eso si hay un libro y una película de los testimonios de personas que clínicamente han estado muertos y regresan y platican sus experiencias no todas son iguales exactamente ahora hay quien quien muere con terror y el quien muere tranquilo si por eso mi pregunta era yo que iré a sentir no era yo que iré a sentir eso así de fácil porque pues cada quien como como bien dices de acuerdo a tu forma de vida dicen que como se vive se muere de acuerdo ahora recordemos también que el último pensamiento es el pensamiento guía para la desencarnación para para conducirlo a uno a través de los otros planos entonces si si un hombre cree que va a cruzar por un túnel oscuro y de pronto va ya el término de ese túnel oscuro va a encontrar la luz resplandeciente que no lastima y que te baña como como este con una luz llena de de todos los más exquisitos placeres pues eso es lo que vas a encontrar verdad y si y si un hombre cree que dejar este plano será algo terrible pues eso es lo que vas a sentir entonces por eso como se decía aquí en la la charla verdad si es un momento sublime en el que hay que respetar en el que hay que estar tranquilos no transmitirle nada al al moribundo porque él está haciendo él está haciendo su trabajo y está con la atención puesta sobre el proceso que está viviendo y generalmente bueno uno puede ver que hay personas que están desencarnando y están en un terrible y permanente estertor retorciéndose a un diferente ¿no? ¿no? entonces ese tipo están descargando de mucha energía y generalmente tienen agonías largas y se nota cómo está sufriendo el cuerpo físico la conciencia física ¿no? y la conciencia del principio de la energía y ya no se entiende ya sí sí así es claro y finalmente la muerte tiene sus misterios ¿verdad? sí obviamente totalmente bueno pues muchas gracias y muchas gracias Conchita por la invitación gracias a ti Lulu un abrazo gracias igualmente hasta la hasta la puebla de los ángeles ya a ustedes no les va a costar trabajo irse porque pues van a tener sus ángeles que los lleven ya ya los tenemos ya los tenemos seguros pues claro el ticket ya está comprado ya adelante Conchita sí este es bien importante porque ahorita que decía Lulu de que o alguien alguien comentó ¿no? que que si elegimos a nuestra familia a nuestros padres pues yo creo que no porque si no no sería karma ¿dónde quiero el karma? o sea no los vamos a ganar nos van a otorgar lo que nos hemos ganado no no lo que queremos y yo digo ay si yo escojo a fulano de tal como mi hermano y él no quiere o o ella no quiere entonces ¿qué voy a hacer? ¿no? y son son detalles así que dice uno es es muy muy cierto es muy cierto y por ejemplo es mi familia por ejemplo mi esposo mi hijo de alguna manera nosotros nos unió la química porque porque todos tenemos el mismo bueno la misma especialidad de estudio y yo jamás incluí bueno no ni siquiera dirigí a mi hijo para eso es más si me hubieran preguntado yo hubiera dicho que no estudiara esa carrera y sin embargo él lo hizo sí y así fue y total que hasta les digo ay pues nos habremos conocido en otra encarnación como chicharos de algún alquimista y por algo ahora nos juntaron pero en fin o sea si hay mucho mucho de que este de que todo eso lo vamos formando cuando quien sabe cuando pues cuántas vidas ya llevamos y si todo todo es karmático todo es karmático los padres que tenemos nuestros hermanos y cuántas veces hay que nos nos ligamos mejor por lazos afectivos con otras personas a veces que con nuestro propio hermano o hermana y eso llega a pasar y entonces pues sí todo todo es karma si nos pusieron ahí es únicamente porque es lo que necesitamos para evolucionar por eso estamos aquí porque tenemos que aprender tenemos que tener experiencias que nos lleven a evolucionar pero antes que nada es lo que hemos ganado es nuestro karma y y es muy difícil muy difícil porque no el hecho de que hayamos tenido especialidad química en mi familia pues ya vivimos en un edén no fue muy difícil la experiencia vivida pero bueno qué bueno que la vivimos y que eso nos ha hecho ser pues más sensibles para con los demás era nada más un comentario y sí para mí todo es karma gracias gracias coni adri adrianita hola buenas noches enrique muchas felicidades tuvo muy claro tu tema y efectivamente tienes razón coni todo es karma ahora una de las explicaciones que también me gustó mucho cuando se trató este tema es que es incondicionalmente nosotros decidimos la familia pero no es como decir fulanita sino que por decir si en esta vida no superaste el vicio del alcohol y entonces estás determinando que en tu siguiente vida vas a caer en una familia alcohólica ¿por qué razón? porque son tus espejos para que tú te des cuenta y te cambies o sigas en lo mismo como quieras ¿no? esa fue una explicación que yo y que me gustó y que me cayó más pero este pero también tiene que ver la vibración el karma pero la vibración entonces así como vibras y vibras bajo pues caes en una vibración baja si vibras alto entonces todo todo está relacionado muchas gracias Enrique mi felicidad al contrario gracias a ti Adriana muy bien sí efectivamente no como yo dije hace rato no o sea nadie nos pone aquí son nuestras propias acciones pensamientos y deseos que en el momento de de que regresamos encontramos justamente aquellos átomos aquellas almas aquellos elementos que habrán de servirnos a nosotros y a los otros a nuestros compañeros de vida para poder desarrollarnos idealmente ese ese es el el punto verdad entonces este nos juntamos nosotros por las afinidades que tenemos con los otros seres humanos y con diferencias y todo pero hay una afinidad en cuanto al propósito de evolución que tiene cada quien podemos encontrar en familias pues digamos muy armónicas en un sentido que todos los miembros sean de una misma índole pero hay uno o dos que no encajan y entonces la elección ahí es para todos esos dos que no encajan tienen que aprender el orden la disciplina el amor etcétera la armonía y los demás tienen que aprender de la tolerancia y del respeto y de la posibilidad de el altruismo de ayudar a aquel que está en una condición por debajo de lo que fuera deseable y en la en el nivel que está toda la familia verdad entonces todos requerimos de una cierta de un cierto tipo de experiencias y para eso son los núcleos familiares y se dice que el lugar el tiempo y la familia en la que llegamos es lo mejor que nos puede ocurrir es la oportunidad magnífica para poder aprovechar la estancia en este plano y continuar nuestro desarrollo nuestro proceso evolutivo de esa manera alguien más creo que ya no ya no hermanos ya no enrique nada más una pregunta la primera conferencia que diste quedó ya grabada en creo que y esta es la segunda parte las podrías compartir por favor después sí sí yo creo que sí este vamos a pedir a quien corresponde que que la suban no muchas gracias con gusto con gusto rosy gracias por participar perdón perdón muy bien adelante pues antes que nada enrique muchas gracias gracias por tu participación por tu nobleza de compartir de compartir conocimientos un trabajo bien documentado y y este expuesto breve sencillo preciso conciso hasta donde lo que más se puede en este tema que es tan amplio y tan obtruso y bueno pues gracias a todos los hermanos que nos favorecieron con su presencia de estar aquí acompañándonos así es que les invitamos para el lunes al estudio de la del texto el poder del pensamiento de la señora Annie Besan y el jueves dentro de ocho días estará con nosotros nuestro hermano doctor Hugo Enrique Meneses de acuerdo aquí los esperamos hermanos ya saben misma hora mismo este mismos datos gracias Enrique ahí puedes ver el título de Enrique gracias Enrique por ahí está en Puebla cuando gustes ahí lo puedes solicitar a los hermanos de Puebla ellos lo lo venden estos son escritos de de las cartas Mahatma de los maestros particularmente del maestro Kuthumi y de la señora Blavatsky y de otros autores del señor George y demás pero todo en base a las enseñanzas del maestro KH y de la señora Blavatsky este compendio de enseñanzas está ahí y todo habla sobre la vida después de la muerte es extensísimo el tema y se aborda desde diferentes ángulos y bueno como vieron en la clase la plática anterior pues era era pues un poco más como científica para llegar a esto que ya es más práctico digamos entonces eso es todo muy bien pues gracias a todos dejé mi teléfono para si alguien quiere contactarme para el libro perfecto muy bien ahí está es interesantísimo y además más enriquecedor gracias Adriana ¿qué forma de que se pueda conseguir el libro comprarlo con los hermanos de Puebla cuando los pudieran pudieran mandar o cuando vengan aquí a la logia que nos hicieran favor de traer alguna edición o algo así yo se los sé he mandado libros que me han pedido mi hijo trabaja allá en Piresur entonces yo los dejo con él y ya lo van y los recogen pero contáctenme ahí deje mi teléfono para que cualquier libro este con gusto gracias Adri gracias 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 Adri yo quiero uno ay este que sean dos por favor que sean tres que sean dos Adri tres cuatro ¿cuánto cuesta ahora Adriana? cinco no me acuerdo si son cuatrocientos o quinientos no me ay es que no tengo bueno es que yo lo adquirí creo que hace dos años y costaba cuatrocientos yo creo que ya se elevó entonces no ha subido no ha subido ah ok entonces sí sí es de cuatrocientos sí la verdad perfecto sí la verdad es que este se me va no tengo siempre que me preguntan algo como eso digo mi cabeza no es computadora de verdad sí pero sí gracias Adriana Martini pues ya tienes cuatro encargos y gracias Adriana notario nada más contácteme para que sepa yo dice que dice Andrés López que cuál es el teléfono ahí se los puse o a ver vuelve no lo veo en el chat a ver si tienes manera no se ve 22 a ver se los dicto 22 23 20 60 4 2 Adriana notario ya está ahí 22 23 20 60 42 gracias Yasmin 70 60 60 42 gracias Yas gracias a ustedes y gracias Adri de nada nos vemos bueno muchas gracias hermanos gracias descansen buenas noches por aquí nos vemos el lunes gracias gracias Connie buenas noches buenas noches un abrazo Elia buenas noches saludos hasta luego Enrique gracias gracias buenas noches buenas noches Oscar buenas noches hola Conchita buenas noches buenas noches buenas noches Yasmin buenas noches Rosy buenas noches Oscar Salomón Rosy buenas noches buenas noches a todos un abrazo Rosy un abrazo Adri Adri notario ya te mandé Adriana Martini buenas noches desde Argentina Víctor gracias que descansen todos buenas noches igual otro Enrique buenas noches buenas noches Maru Castañeda buenas noches gracias gracias Enrique gracias Connie un abrazo Maru saludos a todos gracias Adriana hasta Buenos Aires o donde Buenos Aires muy bien un abrazo fraterno gracias 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 Gracias.